¡Santo! ¡Poderoso! ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar, Él está aquí para salvar Él está aquí para romper toda obra de maldad Así es que si tú estás en esta noche padeciendo de una dolencia Padeciendo de una enfermedad Yo te invito a que te levantes en fe en el nombre de Jesús Y declares que el Señor está en este lugar Y Él está aquí para destruir toda obra del diablo ¡Aleluya! 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 Vamos a cantar los juntos ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar, para sanar Para sanar, para librar mi alma El Señor está aquí El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar ¡Aleluya! 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 El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar, cantando Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está aquí El Señor, el Señor, el Señor Está aquí